Con tus canciones, ya que me hacen vivir, nada ni nada puede alejarme de ti. Vente conmigo, damos los dos a cantar, el sol ya sale, llémonos a otro lugar. La aventura es tenerte a mi lado y amar, la aventura es perderte en la felicidad. La aventura es tenerte a mi lado y amar, la aventura es tenerte a mi lado y amar. Cuando me besas siento de nuevo vivir, un día se pasa y cada vez soy más feliz. Vente con tu guitarra, y nuestro amor nos pasará. Vente conmigo, damos los dos a cantar, el sol ya sale, llémonos a otro lugar. La aventura es tenerte a mi lado y amar, la aventura es perderte en la felicidad. La aventura es tenerte a mi lado y amar, la aventura es tenerte a mi lado y amar. La verdad es perderse en la felicidad La felicidad es iniciarte en tu cuerpo y soñar Y todavía eres lo que te dice que eres en la felicidad Y todavía eres lo que te dice que eres en la felicidad